Esta pregunta, bueno... ...de días, con sentimiento y emociones... Al nacer nos subimos, mis padres ya me esperaban... ...amores, hijos y amigos, en este tren viajaban... ...la vida es un viaje en tren, con paisajes y poesías... ...los que suben, los que bajan, realidad y fantasía... ...los que suben, los que bajan, realidad y fantasía... ...con cambio de recorridos, cosas feas y bellezas... ...con sorpresas agradables y con algunas tristezas... ...el dolor por los que bajan, sentimientos sin igual... ...me aferro a la esperanza, darlos en la estación final... ...la vida es un viaje en tren, con paisajes y poesías... ...los que suben, los que bajan, realidad y fantasía... ...los que suben, los que bajan, realidad y fantasía... ...el dolor por los que bajan,енное y saltaba, recordando... ¡Gracias!